Vamos a comer mi caca y todo a mi caca. ¡Vaya de la pata! ¡Vaya de la pata! ¡Vaya de la pata! Oh, eso dice... ¿Quieres cantar, pato, caca? ¿Papá? ¿Papá? Voy a poner. Ay, me toca un bebé feo. Voy a poner. Por favor, no. No es son diez. No es son. Me voy a matar. Me voy a matar a que me tiene feo. No es son. Me voy a matar.